Música 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 Yo sé que eso va a ser un poco incómodo en algunas compañías y que me van a pedir que diga que yo soy de aquí y que no soy de Cuba A mí me pueden decir lo que me quieran decir pero yo nunca me detengo, ¿sabes? Eso es algo muy característico de los cubanos Música